Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días todos los que están aquí, muy buenos días los que nos acompañan ahí en la internet esta mañana, buenos días Espíritu Santo, buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días, ¿por qué no decimos buenos días Dios precioso, hermoso, glorioso? Otro día más que nos das de bendición, de vida, de alegría y de gozo, Señor porque sabemos que tu misericordia, dice la palabra, se renuevan cada mañana y te damos gracias Señor, buenos días a todos los que están ahí nuevamente en línea, buenos días a los que están aquí, vamos a leer la palabra del Señor esta mañana en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 15, una palabra que el Espíritu tiene para nosotros en esta mañana, Una palabra que el Señor le dio al Rey Josafat pero que en esta mañana el Espíritu nos la quiere dar a nosotros los hijos de Dios, esta palabra es para los hijos del Señor, esta palabra es para los hijos del Rey, del Rey y del Señor de señores Y dice la palabra que nos da el Espíritu esta mañana y dijo, oíd Judá, todo, vosotros y vosotros moradores de Jerusalén y tú Rey Josafat, recuerda que la Biblia dice que nosotros somos reis y sacerdotes, Ahí el Señor está hablando a la ciudad, está hablando a la iglesia, está hablando a los hijos de Dios, mira lo que le dice el Señor, dice no temáis, Jehová os dice así, Estas son palabras del Señor, Jehová os dice así, dice no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, Aquí está la promesa del Señor, lo primero que Él nos dice es no, no, no temáis, lo primero que el Señor dice no tengas miedo, no tengas temor, no te preocupes por lo que estás viendo a tus ojos físicos, Pero el Señor dice aquí, porque no es vuestra la guerra y la promesa dice sino de Dios, una vez más, Jehová os dice así, el Señor le dice a la iglesia esta mañana, A las familias que están aquí en el avivamiento, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, no te preocupéis, no te tengáis miedo por el problema, por la circunstancia, por la enfermedad, Porque el Señor tu Dios te dice no es vuestra la guerra, sino mía, sino de Dios, amén y amén, amén y amén, esta mañana Padre tomamos esta gran promesa en la palabra, Señor porque sabemos que era un momento difícil para Josafán, pero la Biblia dice que ellos acudieron a ti, la Biblia no dice que buscaron la ayuda de Egipto, Que buscaron la ayuda de diferentes reyes para protegerse y cubrirse, pero por el contrario fueron a buscar la ayuda del Dios del universo, Y la respuesta es clara, no tengan miedo, no tengáis temor, ustedes confían en mí, esta es la palabra del Señor, la guerra no es vuestra sino mía, Así que Padre esta mañana la iglesia de Jesucristo, la iglesia Casa Internacional y toda familia que se conecta en esta mañana, Y toda familia que está Señor alineada con el Espíritu en este ministerio, se levanta para tomar esta promesa, Que creo con todo mi corazón viene directamente de tu Espíritu Santo, y Padre declaramos esta mañana, Que las guerras no son nuestras, que la batalla con la enfermedad, la batalla con el problema, La batalla con la circunstancia, la batalla con la sociedad, la batalla aún en la mente y en el corazón, No nos pertenecen a nosotros, sino que como dice la escritura y como dices tú mi Dios, No es vuestra nuestra guerra, no es nuestra, sino que hoy acudimos como Josafá a decirte Señor, Tuya es la guerra, tuya es la victoria, tuya es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza Señor, Por los siglos de los siglos, Padre esta mañana la iglesia del Señor, Se levanta para tomar todas las promesas de esta palabra, y nos levantamos para decir Señor, Aunque un ejército acambe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, Dice la palabra yo estaré confiado, porque tú Señor estás dando una promesa a nuestro corazón esta mañana, Porque hoy viene un alivio a nuestro espíritu, porque hoy viene como un agua refrescante a nuestro corazón, Al saber que no es nuestra la guerra, sino que nuestro Dios pelea por su pueblo, Sino que nuestro Dios, el Dios de los cielos, el Dios del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Hoy le dice a la iglesia, descansa, no te preocupes, porque la promesa es de que yo estaré contigo, La promesa es que la guerra es mía, yo pelearé, solamente alábame, solamente adórame, solamente exáltame, Solamente sírveme, y yo tomaré cuidado de ti, dice el Señor, así que esta mañana Padre te damos toda la gloria, En esta mañana reconocemos que tú eres el Dios del universo, que no hay otro Dios, Que no creemos en un Dios hecho de madera o de bronce, que no creemos en una estatua hecha de porcelana, Señor, con manos que no pueden hacer nada, con ojos que no pueden ver, con oídos que no pueden oír, Pero hoy vertimos, hoy vertimos todo nuestro corazón, en el único Dios, el Dios del universo, El Dios que creó los cielos y las estrellas, el Dios que domina, que reina por los siglos de los siglos, El anciano de días, el hombre que está sentado en el trono, el cordero inmolado, Hoy hemos venido a donar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Jacob, Esta mañana Señor nosotros somos la ofrenda en el altar, esta mañana queremos decirte Padre, Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la alabanza, recibe la alabanza esta mañana, Recibe la alabanza, recibe la gloria, vamos iglesia, adora, adora, lo vamos a decirle, Tú eres nuestro Dios, vamos a reconocer que Él es el único Dios, Vamos a reconocer que Él es, Él es, Él es, Él es, Él es el alfa, Él es el omega, Esta mañana el enemigo quería la adoración, pero se la vamos a entregar a Dios, Se la vamos a quitar a Satanás por darse al Señor, Esta mañana la iglesia dice Cristo, Cristo reina, Cristo es Rey, Cristo es Señor, Y Dios vive por los siglos de los siglos, Oh Él ha dado la victoria, Él murió en la cruz del Calvario, Para darnos vida en abundancia, hoy declaramos esa abundancia tocando a la iglesia, Hoy atacamos, hoy declaramos Señor, que la bondad de Dios está llenando esta casa, Hoy declaramos que la fidelidad, el amor, la misericordia, la gracia, el favor, La sanidad, la provisión, la multiplicación, vienen de Dios, Y están llenando la casa del Señor, aleluya, aleluya, Vamos iglesia, en esta mañana declara que Él es tu Dios, Vamos, dile Señor, gracias, mi Señor, Vamos, dale gracias, pero bueno, tú le declaras gracias a Él, Su gracia viene sobre ti, gracias, vamos, vamos iglesia, Le manda un cántico que estremezca las tinieblas, que estremezca la oscuridad, Cuando tú alabas, cuando tú adoras, los demonios tiemblan, Porque Cristo vive, porque Cristo reina, porque no es vuestra la guerra, Sino de Dios, es de Dios esta batalla, tú y yo solamente tenemos que adorar como Josafá, Y cuando adoramos al Señor, Él pelea nuestra batalla, Gracias, mi Señor, Vamos, adoramos, 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 esta mañana, Dile gracias, 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 mi Señor, Vamos, dile gracias, gracias, Espíritu Santo, Gracias, mi Señor, Señor, gracias, Señor, esta mañana, Gracias, mi Señor, Yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno, Yo te doy gracias, Dios, por tu amor, No, gracias, Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno, Yo te doy gracias, Dios, por tu amor, Vamos, dígamoslo una vez más, vamos, dígamosle, Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno, Yo te doy gracias, Dios, por tu amor, Vamos, dígamosle, Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno, Yo te doy gracias, Dios, por tu amor, Vamos, dígamosle, Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno, Vamos, dígamosle, Yo te doy gracias, Dios, por tu amor, Yo te doy gracias, Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno, Yo te doy gracias, Dios, por tu amor Gracias, gracias, mi Señor Dile gracias a Jesús porque estás peleando mi batalla Gracias, gracias Gracias, mi Señor Porque aunque se levante contra ti, guerra, tú estarás confiado Gracias, 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 mi Señor Gracias, Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros Gracias, gracias, mi Señor Vamos, dile gracias porque me has bautizado Gracias, 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 mi Señor Vamos, dile gracias por la restauración Gracias por la sanidad, gracias, Señor Gracias, 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 mi Señor Porque los tiempos mejores vienen, Señor Porque los malos pasaron Porque, Señor, hay un nuevo sol que se levanta esta mañana Hay un nuevo sol que brilla en esta mañana Hay un nuevo esperanza Porque, Señor, la Biblia dice que nuevas son tus misericordias cada mañana Cada mañana se renueva tu misericordia Señor, porque tú no vienes para juzgar Porque tú no vienes para castigar Para reprender con fuego Pero tú vienes con un brazo de amor como el Padre Para restaurar al hijo pródigo Para restaurarnos, para darnos, Señor, un abrazo Para cambiarnos las vestiduras Para ponernos, Señor, en el altar Y con un carbón encendido Cambiar nuestra forma de pensar Cambiar nuestra forma de que hablamos Padre, hoy la palabra es viva y eficaz Hoy la palabra es viva y eficaz No es nuestra la guerra Es tuya, Señor No somos nosotros haciendo la obra No somos nosotros cambiando a la gente Eres tú, Espíritu Santo Eres tú, Señor Allí en el estudio bíblico lo vimos Señor, no es la fuerza del hombre No es la inteligencia del ser humano No es la sabiduría de un hombre o una mujer No son los títulos en la pared No son los años de experiencia Es simplemente la obra del Espíritu En un corazón humilde En un corazón sencillo En un corazón dado a la obra del Espíritu Es la obra del Espíritu Santo En un hombre o una mujer Que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios Padre, porque no se trata del que más puede No se trata del que más quiere No se trata del que más tiene fuerza Pero se trata de aquel que Dios tiene misericordia Padre, esta mañana declaramos que todas las pruebas Que todas las circunstancias que están pasando en nuestra vida Señor, no son nosotros No somos nosotros los que lo vamos a resolver Que la búsqueda de trabajo Que la sanidad Que el Señor, la alegría Que la felicidad en el matrimonio No depende de lo que nosotros podemos hacer solamente Pero depende de tu obra Espíritu Santo Depende de ti Señor Yo te pido que en el nombre de Jesús Podamos entender esta verdad Podamos entender la verdad De que no estás buscando Que nos latiguemos Que nos doblemos de rodillas Y que sangremos Que el Señor Nos disciplinemos nosotros mismos Sino que por el contrario Estás buscando Que tus hijos se postren delante de ti Que se rindan a ti Señor Que se rindan a tu voluntad Que se rinda la dirección de tu Espíritu Santo Porque el Señor Jesús lo dijo claramente Apartado de mí nada podéis hacer Así que simplemente Hoy venimos con corazones humildes Padre Hoy venimos con corazones a decirte Señor Perdónanos si en nuestra propia afán Si en nuestro propio pensamiento A uno de nuestros propios caminos Pensábamos que éramos nosotros El que lo hacíamos Pensábamos que la guerra era nuestra Pensábamos que nosotros Esos que teníamos que llamar Y buscar y golpear Y tratar de hacer todo lo posible Para que la gente nos ayude Pero hoy entendemos que no es la gente Hoy entendemos que no es el que nos rodea O el que nos mira Pero hoy eres tú Jesús Eres tú Jesús Por eso hoy sabemos Que Daniel tenía los ojos puestos en Dios Que José tenía los ojos puestos en Dios Que Josué no solamente estaba alegre De un ejército fuerte Pero estaba alegre de que Dios estaba con él Porque algo que él entendió Es que los muros de Jerico No cayeron simplemente por un grito de hombre No cayó simplemente porque marcharon Cayó porque Dios lo quiso así Porque Dios fue el que derribó los muros Claro el pueblo tuvo que obedecer Pero la obra La obra de derribar los muros Lo hizo el Espíritu de Dios Señor el abrir el mar rojo No simplemente fue Moisés No simplemente fue colocar la vara Pero fue tu obra Tu poder Señor Tus maravillas Señor y hoy entendemos Y queremos entenderlo nuevamente Nuestro espíritu Esta pelea contra el enemigo Esta batalla espiritual de la enfermedad Esta situación en la casa Esta situación en las familias Esta situación en las finanzas No depende solamente de nosotros Pero depende de tu presencia en nosotros Depende de tu obra en nuestro corazón Espíritu de Dios Porque hoy la promesa es de que Dios Está diciendo No es nuestra la guerra Sino que es de Dios Él lo va a hacer por nosotros Padre gracias Porque hoy Estás hablando en nuestro corazón Padre gracias porque Romanos 8.31 Dice Señor Si Dios es contra nosotros Si Dios es con nosotros Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? En la versión que dice Que podemos decir acerca de cosas Tan maravillosas como estas Si Dios está a favor de nosotros ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Romanos 8.31 Lo declara Padre Si tú estás con nosotros ¿Quién? 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 ¿Quién contra nosotros? Así que esta mañana Iglesia Levántate Levántate Iglesia Levántate Y resplandece Porque Dios Tu Dios Te dice Si Dios Estoy contigo ¿Quién contra ti? Porque Dios Te dice Esta mañana Iglesia Esta guerra Esta situación Este problema Si tú lo pones en mis manos No va a ser tuya Ni amor No va a ser tuya Nunca más Sino que ahora Para hacer guerra de Dios Ahora Dios es el que pelea por nosotros Así que dice la palabra Que Josafat No colocó los más fuertes No colocó los más Los más poderosos Pero colocó El arma más grande Que tiene la iglesia La adoración La adoración Y dice la historia Segunda de Crónicas Que mientras ellos adoraban Dice la palabra de Dios Que mientras Josafat Y su ejército Caminaba adorando al Señor Y diciendo Que tan bueno Que tan grande es Él Que tan glorioso es el Señor La Biblia dice Que Dios confundió Dios confundió Sus enemigos Y dice la palabra Que ellos se mataron Unos a otros Iglesia Esta mañana La guerra No depende de nosotros La guerra Es de Dios Nuestro trabajo Es adorarlo Nuestro trabajo Es orar Nuestro trabajo Es interceder Nuestro trabajo Es deleitarnos en Él Y Él promete Que la guerra Él la dará Una victoria contundente Dice la palabra Segunda de Crónicas Que se quedaron Simplemente Para recoger el botín Simplemente Cuando llegó Josafat Y el ejército De Israel Ya todos estaban muertos Sus enemigos Estaban acabados Destruidos Y solamente Recogieron el botín El Señor Está haciendo Algo sobrenatural Esta mañana El Señor Está peleando En contra del cáncer El Señor Está peleando En contra de esa enfermedad Que te está cobiando El Señor Está peleando En contra de la situación De divorcio En contra de la situación Con tus hijos Solamente vas a Releitarte Y solamente Vamos a recoger La recompensa Que eso trae La recompensa De servirle La recompensa De amarle La recompensa De dar todo Nuestro corazón A Él Vamos a recoger Toda la recompensa Que el Espíritu Santo Está dejando Porque no volveremos A ver esos enemigos Moisés le dijo El pueblo Pueblo confía Porque esos egipcios Que nos tuvieron Bajo esclavitud Para siempre Nunca los volveréis a ver Así que esta mañana El Señor Está diciendo No es vuestra La guerra Sino de Dios No es vuestra La guerra No eres tú Que tiene que pelear Yo voy a pelear Por ti Simplemente adora Simplemente exalta Simplemente sirve Simplemente da tu corazón A la obra Del Espíritu Simplemente entra En el río De la gloria Y yo tomaré Cuidado de ti Así que esta mañana Adora 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 Señor Dile Señor Te adoramos 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 Señor Hoy hemos venido A adorarte Hoy la pelea Es tuya Señor Toma las finanzas Toma la situación Familiar Toma el problema Médico Toma Señor La situación En la iglesia Toma la situación Con los pastores Con los líderes Señor Toma la situación Con nuestros hijos Toma la situación Con nuestros nietos Toma la situación Del banco Toma todo 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 Porque la guerra Es tuya Señor Yo te adoraré Te adoraré Te serviré Te amaré Por los siglos De los siglos Quiero serte fiel Hoy no vengo A pedirte Pero vengo A adorarte Porque sé Que cuando te adoro La guerra Está ganada Y recogeremos El botín Señor Te adoramos Te exaltamos Y te decimos Que eres rey Que eres señor Que eres grande Y poderoso señor En el nombre de Jesús Vamos a decirle Señora Que es tres veces santo Al que es tres veces santo Al que tiene todo poder Al que es digno de la gloria Solo a él adoraré Solamente a él exaltaremos Solamente a él exaltaremos El de Dios Dele gloria Dele el Señor Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Señor Eres digno Vamos con tu casa Ahí en tu hogar Dele la gloria Al Señor No te preocupes Por tu petición El Señor El Señor Está diciendo No encuestra la guerra El de Dios Haz lo que Josafá hizo Adóralo 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 Vamos Levanta toda la acción Esta mañana Dile santo 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 Al que es tres veces santo Al que tiene todo el poder Al que es signo de la gloria Solo a él adoraré Al que es tres veces santo Al que tiene todo el poder Al que es signo Vamos adóralo Adóralo En tu casa En tu casa Adóralo Adóralo No simplemente tienes que seguir la canción Pero que salga un cántico nuevo Esta mañana Un cántico nuevo Un cántico nuevo Un cántico nuevo Iglesia Porque cuando la Biblia dice Que Josafá Entendió esta palabra Lo que él dijo Sabes una cosa Voy a colocar la adoración Adelante La adoración delante mía La adoración va a ir delante Pero rey Los grandes guerreros Tienen que ir delante Los arcos Las flechas Los arpones Josafá dijo No La alabanza La alabanza Porque esta guerra No nos depende de nosotros Esta guerra depende de Dios Así que iglesia Esta mañana levanta un cántico Si estás ahí en dolor de espalda Si estás ahí con dolor de cabeza Si estás ahí con dolor De tu No sé Del corazón Si estás frustrado Desanimado Si tienes problemas Si tienes problemas en el matrimonio Si tienes problemas en el trabajo Problemas financieros Lo que sea No eres tú poniéndole el resumen No eres tú colocando Las buenas palabras No, 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 no Solamente adóralo Solamente adora a él Solamente adóralo Exalta, exalta, exalta Exalta, exalta, exalta Exalta, exalta Dice lo siguiente El Señor dijo No temas Porque son más Los que están con vosotros Que con los que están Contra nosotros No temas Porque los que están Con nosotros Son más Que los que están Con ellos El Señor está diciendo Esta mañana Cuando tú te levantas A confiar en el Señor Cuando tú te levantas A adorarle Cuando tú te levantas A darle toda la gloria A darle toda la alabanza El Señor te dice Son más los que están contigo Son más los que están contigo Y con los que están Contra ti Así que hoy dile Señor Te doy la gloria Hoy he venido a adorarte Hoy he venido a entender Que no simplemente es pedir Pedir, 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 pedir Pero actually creer Que la guerra es tuya Y mi adoración se desata Y mi adoración fluye Como un río Oh, aleluya 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 Vamos a adorarlo 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 Esta mañana Vamos a adorarlo Adorarlo Esta mañana Esta mañana Adóralo Adóralo Esta mañana Vamos, vamos Adóralo Un cántico celestial Un cántico en tu casa Un canto ahí No simplemente Cuele la letra ¿Qué canción van a cantar? No, 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 no Que esto fluya De tu interior Aleluya Yo te adoro Yo te adoro Jesús Te adoro Mi Rey Te exalto Te adoro Te doy la gloria Mi Rey Te doy la gloria Eres bueno Eres glorioso Eres poderoso Eres excelso Tuya es la gloria Tuyo es el poder Por los siglos De los siglos Tú eres el alfa Tú eres el omega Vamos, adóralo Dile, tú peleas Por mí, Señor Tú peleas Mi guerra Tú peleas La batalla Por la iglesia Tú eres la victoria A la iglesia Aleluya Vamos, adóralo Adóralo, adóralo Dile, cordero Y volado Vives Reinas Mi Cristo No está en una cruz Mi Cristo No está sepultado Mi Cristo Vive Y reina Y porque Él vive Yo vivo Y porque Él reina Yo reinaré Y porque Él Tiene el poder Y la autoridad Nosotros en la iglesia Tenemos el poder Y la autoridad Esta mañana Aleluya Aleluya Adoramos al Rey Adoramos al Hijo de Dios Adoramos al Padre Adoramos al Espíritu Santo Espíritu Santo Recibe la gloria Espíritu Santo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Tú eres Dios Tú eres el paracletos Tú eres el guía Tú eres nuestro Señor Espíritu Santo Ven y llena esta casa Danos victoria Danos victoria Danos victoria No es vuestra la guerra Es de Dios Romanos 8 Dice Señor Si Tú estás con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Qué podremos añadir? Dice otras palabras Otra versión de la Biblia Dice ¿Qué podemos añadir? A esto Si simplemente Dios Está por nosotros Aún recuerdo las palabras De John Wesley Antes de morir Mucho sufrió Este hombre Predicando Mucho lo golpearon Le impedían predicar Pero al punto de morir A sus 86 Si no me equivoco En su cama En su lecho Sonriendo Obró los ojos Y declaró Lo más importante De todo esto Es que Dios Está con nosotros Dios está con nosotros Aleluya Son malos Que están con nosotros Que con lo que está Contra nosotros Aleluya 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 Colosenses 1.27 Dice Que es Cristo En vosotros La esperanza De gloria El apóstol Pablo Lo describe De una forma Sobrenatural Es Cristo En nosotros Es Cristo En nosotros La esperanza De gloria Eres Tú Jesús La esperanza De gloria Por eso Espíritu Santo Ven y llena Esta casa Ven y llena Este lugar Porque si tú Estás aquí Todo está En control Vamos iglesia Que está ahí Online Dile ven Espíritu Santo Ven No sé cuál Es tu situación Esta mañana No sé cuál Es tu batalla No sé cuál Es tu guerra Pero lo que Puedo entender Es que El Señor Dijo que El Padre Dará su espíritu A todo aquel Que se lo pida Así que Esta mañana Dile Espíritu Santo Toma mi guerra Física Si es enfermedad Dile Espíritu Santo Ven en este momento Y toma esta batalla Física Que estoy peleando Esta batalla Contra Contra la tendonitis Contra el reumatismo Contra la artritis No sé exactamente Qué es hermano Pero el Señor Te di esta mañana No es vuestra La guerra Es de Dios Es de Dios Así que hoy Coloca todo Tu problema Coloca todo Tu problema En las manos De Dios E invita Al Espíritu Santo A esa situación E invita Al Espíritu Santo A ese problema Matrimonial Invita al Espíritu Santo A la situación Con tus hijos Y Señor Te coloco Mis hijitos En tus manos No es mía La guerra Es tuya Es tuya Te adoraré Y te alabaré Y te daré la gracia Porque ya estás Peleando por mí Señor Ven a la iglesia Esta mañana Toma el control Absoluto Del ministerio Toma el control Absoluto De la obra De Jesucristo En la ciudad De Londo En Ontario Y ahí en todas Las familias Que se reúnen En diferentes naciones Vamos a decirle Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Esta mañana A mi situación Bienvenido Esta mañana A mi circunstancia La promesa De Dios Iglesia Esta mañana Para nosotros Es que no es Tuya la guerra Es de Dios El enemigo Te ha hecho Cargar esa carga Por años Tal vez Por meses Has tratado De pelear Esta guerra Y tú Y tú dices Pero es que Ya no aguanto Más Ya me voy A rendir Pero Dios Te dice Y por qué Te vas a rendir Si la guerra Es mía No tuya No tuya Al Espíritu Santo Adora 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 el nombre De Jesús Haz lo que hizo Josafá En ese mismo capítulo Levanta Alabanza Su nombre Cuando tú Le adoras El enemigo Empieza a tener Un dolor De cabeza Cuando tú Le adoras Se meo De la enfermedad Cuando tú Le adoras Se meo De la circunstancia Del problema Satanás Empieza a tener Un dolor De cabeza Una migraña Porque sabe Algo La guerra Es de Dios En ese momento Pero cuando tú Dejas todo Y le dices Señor Tú Eres Dios Algunas veces Queremos ser Nosotros los dioses Pero deja Que Dios Sea Dios Deja que Dios Sea Dios En tu vida Iglesia Dile Señor Esta guerra Es tuya Hoy descanso En ti Hoy dejo Mi carga En ti Señor Y te adoro Y te adoro Y te adoro Porque recogeré La recompensa Porque hay una verdad Espiritual Hay una palabra Que está quebrantando Las tinieblas Y es que Dios Pelea por mí Porque si Dios Está conmigo Quien contra mí Aleluya 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 Si Dios Está contigo Hermano Quien contra ti Porque declara Que son malos Que están contigo Que los que están En contra tuya Porque declara Que ya no eres tú Pero es Cristo En ti La esperanza De gloria Vamos Declara 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 Que te levantas En bendición Que te levantas En victoria La Biblia dice Cuando Moisés Levantaba sus brazos Al cielo La guerra Estaba ganando La guerra La ganaba Israel Cuando tú Dejas de orar Cuando tú Dejas de interceder Cuando dejas De venir a la iglesia Cuando dejas De servir al Señor Cuando dejas De apartas De su amor Y su misericordia Entonces el enemigo Toma control De la batalla Pero cuando tú Levantas tus brazos En adoración Cuando tú Levantas tu cántico Cuando tú Abres tus labios Cuando lees la palabra Cuando vienes A la iglesia Cuando juntos Te disipulas Te enseñas Te preparas Cuando te rindes Al Espíritu Santo Entonces Sucede lo que pasó En esa batalla Moisés levantaba Los brazos Y la batalla Era ganada Porque Dios Peleaba por ellos No era Josué No era el ejército De Dios Esto no era Un cambio físico Esto era Una guerra Espiritual Y esta mañana Iglesia Levanta tus brazos Al cielo Levanta tus brazos Como Moisés Únete con aquellos Que son como tú Como Uri Como Aarón Hombres que están En la misma page Que tú Hombres y mujeres Que tienen la misma Visión tuya No que te desaniman No que te traen Para abajo No que te hacen Dudar de Dios Pero gente Que se une contigo Para orar Gente que te dice Vamos Levántate una vez más Vamos Pelea esa guerra Estoy contigo En oración Vamos iglesia Levanta los brazos Se adoremos al Señor Y dile Señor Espíritu Santo Ven a este lugar Ven Espíritu Santo Ven 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 Pelea esta guerra Por mi Señor Pelea esta situación Con mis hijos Pelea esta situación En el trabajo Pelea este desempleo Pelea esta deuda Que tenemos Pelea esta sequía espiritual Tal vez te sientes seco Tal vez te sientes triste Dile Señor No es mía la guerra Es tuya Es tuya Hoy levanto mis manos Como Moisés Para declarar tuya la guerra Señor Tuya la alabanza Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven 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 y llena este lugar Ven Espíritu Santo Ven y llena esta casa Con tu presencia Ven Espíritu de Dios Ven 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 y llena esta casa Ven y llena Ven 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 Vamos Vamos a decirlo Iglesia Vamos a decirlo Ven Espíritu Santo Ven Ven Lo necesitamos a Él No necesita la ayuda De los ricos No necesita la ayuda Del doctor No necesita la ayuda Del vecino O de tu mamá O de tu papá O de tu Necesita la ayuda Del Espíritu Santo Así que dile Ven Espíritu Santo Ven 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 La promesa está ahí En el altar La promesa está en la pantalla La promesa golpea tu corazón Sé que está golpeando tu vida No es vuestra la guerra Es de Dios Es de Dios Decláralo Dile Señor No es mía la guerra Es tuya Vamos Decláralo Ahí lo que está en la internet Lo que está aquí en la iglesia Declara Señor No es mía la guerra Esto no lo tengo que pelear Yo Simplemente Tú vas a darme la victoria Mi trabajo Es adorarte Mi trabajo Es servirte Mi trabajo Es desearte Mi trabajo Es adorarte Exaltarte Es darte la gloria Ese es mi trabajo Tu trabajo Es abrir el camino Tú abrirás el camino La Biblia dice Que sendas el Señor Hará al justo Y sí Sí me párate esta mañana Porque Dios va a abrir el camino Dios abrió la puerta De la cárcel de Pedro Dios abrió la puerta De la cárcel de Pablo Dios abrirá la puerta Es Él el que la va a abrir Así que hoy dile Señor Es tuya la guerra No mía Es tuya la guerra Ven Espíritu Santo Ven y toma este lugar Ven y toma nuestra situación Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Invítalo, invítalo Invítalo, invítalo Invítalo La promesa está en el altar La promesa esta mañana está firme La promesa está en el altar En el nombre de Jesús Declara que no es tuya la guerra Que es de Dios Es de Dios Es de Dios esta circunstancia Aleluya Ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven Espíritu de Dios Ven y lleva esta casa Ven y lleva lo que están ahí En la internet Recibe, 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 recibe Estoy aquí Y le he desesperado por ti Señor Desesperado por ti Con un corazón sediento Con un corazón sediento Con un corazón sediento Espera beber de ti Cuando la gloria desciende al hogar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos con tu poder Ven, queremos de ti Queremos de ti De darnos en ti Espíritu Santo Envuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Ven, Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Vamos, los que están ahí en la internet Los que están aquí en la iglesia Dile, ven Espíritu Santo Ven, vamos Si Él está en la casa Él está Él está en victoria Él está en victoria Ven, 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 ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven Llenas de lugar Señor, ven y llena esta casa Ven, ven y llena nuestros matrimonios Espíritu Santo Ven Vamos, invitemos su presencia A cada área de nuestra vida Espíritu Santo Ven a nuestro pensamiento Solo da tu mano ahí en tu mente Dile, Espíritu Santo Ven a mi mente en esta mañana Dame La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo Yo declaro que tengo la mente del Señor esta mañana Declaro Señor que estás Llenando mi mente de pensamientos De bendición Y no de maldición Padre que todo pensamiento de oscuridad Es removido en el nombre de Jesús Que todo pensamiento de depresión De tristeza De desánimo De duda Todo pensamiento de frialdad Todo pensamiento negativo Todo pensamiento aún De 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 pesar Siento que hay alguien ahí en la línea Que tiene pesar de sí mismo Pero en el nombre de Jesús Dile Señor yo reemplazo Todo pensamiento De pesar De pereza Cansancio De que no sirvo Todo pensamiento Aún tal vez de muerte Que has tenido En el nombre de Jesús En este momento La gloria del Señor Está tocando tu mente La gloria del Señor Está tocando tus pensamientos Están siendo cambiados Esos pensamientos Pensamientos de oscuridad Que vienen directamente Del infierno Son reemplazados Por la gloria del Señor Son reemplazados Ahora bajo la unción Del Espíritu Santo Reemplazados En pensamientos De bien Y no de mal Reemplazados En pensamientos De gozo De alegría De esperanza Pensamientos positivos Pensamientos De amor Pensamientos De perseverancia Pensamientos De De alegría De triunfo De victoria Pensamientos De luz Y no de oscuridad Hoy declaramos Que todo Pensamiento De amor al mundo De amor al dinero Pensamiento De adicción Pensamiento De 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 toda depresión O pensamiento Que está trayendo Consecuencias En nuestras familias Está siendo removido Esta mañana En el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Ahora En el nombre de Jesús Estamos declarando Que hay una renovación De mente esta mañana Señor Está renovando la mente No sé por qué El Señor Está dando esta palabra Pero sé que el Señor Está renovando la mente De muchos En esta mañana Esta mañana El Señor No está hablando Del corazón No está hablando Del cuerpo Está hablando De la mente Señor Yo te pido En el nombre de Jesús Danos victoria En esta guerra mental Porque el Señor Yo te pido Yo te pido En el nombre de Jesús Trae iluminación Trae discernimiento Trae sabiduría Entendimiento Espíritu Santo La Biblia dice Como lo leemos anoche Que tú traerás Convencimiento De pecado De justicia Y de juicio A la mente Que nos impide Pensamientos de bien Pensamientos de alegría Pensamientos de entusiasmo Pensamientos de esperanza Pensamientos Señor De un gozo aún En el matrimonio Vale Todo pensamiento En contra del matrimonio Se derriba ahora Ahora Todo pensamiento De divorcio Todo pensamiento De separación Todo pensamiento Que nos lleva A renunciar A la obra del Espíritu A la obra matrimonial Aún con nuestros hijos El enemigo te colocó Tal vez en la mente Ya para qué horas Ya está hecho Ya no tienes nada que hacer Pero hoy te digo El Señor Te dice Hay una palabra De esperanza Declara fe Declara fe Declara fe Declara palabra De bendición Sobre tu casa Oh Todo pensamiento De mal manejo financiero Todo pensamiento Que el mundo Ha colocado Dañino En nuestra mente Se derriba ahora Ahora Como los muros De Jericó Se cae ahora Todo pensamiento Satánico Se pudre En el nombre De Jesús De Nazaret Ese pensamiento Que te dice Que no puedes Se derriba ahora Si puedes La Biblia dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Uh Aleluya Todo pensamiento De tinieblas Hermanos míos Se pudre Yo ordeno Ahora En el nombre De Jesús Que todo pensamiento De muerte Se va Fuera De tu vida Pensamiento De depresión Se va Fuera En el nombre De Jesús Todo pensamiento Que te impide Vivir la vida En Cristo Se va Fuera En el nombre De Jesús Ahora Y declaro Y declaro Y profetizamos Que el Espíritu En el nombre Recibe 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 Esta opción Es para ti Si eres Esa persona O está aquí En el auditorio Recibe 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 Lo que el Espíritu Está haciendo Porque Él lo está haciendo No es el pastor, no es la pastora No es la iglesia cristiana Es Cristo mismo Señor sopla, sopla Espíritu Santo Sopla sobre la mente de toda la iglesia de Jesucristo Sopla sobre la mente del pueblo en la ciudad de London Sopla sobre la mente de los canadienses De los africanos, europeos, latinoamericanos Sopla sobre la mente y quita el velo Quita el velo, quita el velo, quita el velo Y trae la verdad Porque la Biblia dice que la verdad los hará libres Esta gloria está tocando la mente de todos nosotros Aleluya Aún la del pastor también tiene que ser cambiada Aleluya Pablo decía de todos los pecadores El primero soy yo ¿Cuánto más el pastor puede decir esto Señor? Señor de todos los que tiene que ser cambiado la mente El pastor es el primero Padre en el nombre de Jesús Cambia mi mente Cambia la mente de los diáconos La mente de los sujieres La mente de los líderes, de los servidores La mente de los niños, de los jóvenes, de los adultos Padre que lo que aprendió la mente en el mundo Se ha derribado por la obra redentora de Cristo Jesús Y que ahora la cultura del reino sea tomando posesión en nuestra mente Ahora, 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 ahora Pablo lo dijo, no conformes a este siglo Sino renovados en el entendimiento Renovados en el pensamiento de tu mente Dile Señor renuévame Renuévame esta mañana porque esta guerra no es tuya No es mía Esta guerra es tuya Señor No voy a ver la enfermedad de la forma que la veía No voy a ver la circunstancia No voy a ver el problema Hoy lo voy a ver con los ojos del reino Como lo ve Jesús Voy a decirle Señor Lo voy a ver como lo ve Jesús Voy a ver todo esto como lo está viendo Cristo Mi mente está cambiando Mi mente está cambiando Esta mañana lo declaro en el nombre de Jesús Y hoy la palabra que mi mente recibe es esta No es mía la guerra Sino que es de Dios Es de Dios Es de Dios La guerra es de mi Dios Aleluya Aleluya Ven Espíritu Santo Ven 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 y llena esta casa con tu gloria Ven y envía la lluvia temprana y te ría Ven Espíritu Santo Ven 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 y llena este lugar Ven Una vez más Dígámoslo juntos Vamos Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Llena 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 Nuestros cántaros de agua Quieno nuestros cántaros de aceite Tiene este ministerio de gloria, Señor Ven, ven Señor Ven, ven Espíritu Santo Ven, a cada familia A cada matrimonio A cada joven, a cada niño Ven, Espíritu Santo Ven, ven Iglesia, el amo de vos Ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Ven a este lugar Madres de familia, madres de familia Que están ahí en la línea Están aquí en la casa Jóvenes, niños, ancianos Que están aquí, que están ahí conectados Por favor invitemos al Espíritu Santo A nuestros hogares Cuidemos su presencia Como ese gran tesoro No podemos perder su presencia Anoche leímos un versículo que dice Moisés le dijo, Señor Si tú no vas con nosotros No nos saques de aquí Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos Si Dios está con nosotros ¿Qué es contra nosotros? ¿Qué pasa si Dios no está con nosotros? Somos destruidos Pero Pastor Dios está conmigo Dios está en todo lugar Dios está en todo lugar Pero Dios no mora en todo lugar Jesús no iba a cualquier casa Jesús caminó por Jericó Por Samaria Por Jerusalén Pero no se quedaba Pero no se quedaba a cualquier lugar Él se quedaba Donde lo cuidaban Donde lo amaban Donde lo querían Iglesia Cuidemos esta presencia Que Dios nos está dando Ahí que estás en tu casa Cuidemos lo que Dios Está entregando esta mañana Dios te está entregando Su Espíritu Cuídalo Guárdalo Ámalo Protégelo Habla Adóralo Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Padre esta mañana Vamos a dejar este lugar Declarando que la guerra Ya está ganada En el nombre de Jesús Que la victoria Que la sanidad Que la restauración Que la provisión Que la multiplicación Ya todo está entregado En la cruz del Calvario Todo está hecho Que la guerra Es tuya No nuestra Hoy se cae Esta carga espiritual Y declaramos Que vamos a cuidar Tu presencia Declaramos Que el arca Del Señor Que está en nosotros Va a ser cuidada Esa presencia Que vamos a orar Vamos a adorar No simplemente Aquí en la iglesia Pero que allá En nuestra casa Vamos a tener Nuestro cuarto Del lugar de reunión Vamos a tener Nuestro tabernáculo Allí te vamos a adorar Allí te vamos a exaltar Señor que nuestras casas Sean lugares de adoración Que nuestros carros Sean lugares de adoración Señor Padre hoy te amo Gracias porque hay una verdad Que está fluyendo En nuestro interior Y nos da vida hoy Para declarar Mi Dios Tiene todo en sus manos Suya es la guerra Aleluya Gloria al Señor Padre vamos a dejar Este lugar Pero jamás Tu presencia Jamás Quiero declarar Que la sangre De Cristo Jesús Está sobre nosotros Cubriéndonos Que la sangre De Cristo Hoy nos reviste Y nos hace invisibles A todo ataque Del enemigo Declaramos Que tenemos La armadura De Dios El cinturón Vamos Decláralo conmigo Dice Señor Tengo el cinturón De la verdad Tengo la coraza De justicia Tengo el calzado Del apresto De la paz Del evangelio Que tengo el escudo De la fe En esta mañana Que tengo el yelmo De la salvación Sobre mi mente Y que tengo La espada Del Espíritu La palabra Del Señor En mis manos Yo declaro Victoria en mi casa Victoria en mi generación Victoria en mi vida Que lo que estoy haciendo Hoy en esta mañana Aún está trayendo bendición Sobre mi casa Sobre mi tercera Y cuarta generación Y como dice Deuteronomio 28 Las bendiciones Me van a alcanzar Que el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Señor te doy Gracias por los que Están aquí Te doy gracias Por los que están conectados Bendecimos a aquellos Que no se conectaron Aquellos que no se vinieron A la iglesia Oramos por aquellos Que se apartaron Del Señor Por aquellos Que abandonaron la obra Que abandonaron El evangelio del Señor Oramos para que Tú los toques Con tus cuerdas de amor Y los traigas nuevamente Señor a tu palabra Que los traigas nuevamente A tu evangelio Que los traigas nuevamente Al servicio Que los traigas nuevamente A la adoración Conjunta con mi iglesia Señor Trae todo aquel Que tiene que ser traído La Biblia dice Que tú añadías Lo que tienen que ser salvos Yo te pido Añade Todos aquellos Que tienen que ser Añade a este ministerio Señor Añade hombre Mujeres Niños y jóvenes Señor Que este fin de semana Su fin de semana De gloria De avivamiento De bendición De poder Y de liberación A tu pueblo Señor Añadenos Y extiende tu mano Y añadenos Señor Milagros Prodivos señales Y milagros Y maravillas Para que el nombre De tu himno Amado Jesús Sea exaltado En este lugar Y para que la obra Del Espíritu El testimonio Del Espíritu Sea real En medio del pueblo Sabe que eres real En medio de nuestro corazón Pero te pido Señor Manifiesta tu gloria Y derrama tu poder En este lugar En avivamiento En un despertazo De natural Señor Nos vamos de este lugar Pero Señor Nos vamos bendecidos Alegres Empoderados Por esta palabra No vamos a tener Más temor No vamos a tener Más duda Porque declaramos Que la guerra Es tuya Y esta silla Ha sido ganada Porque hay un sello Garantizado En la cruz del Calvario Te damos toda la gloria Señor Te damos toda la alabanza Dios de Israel De Abraham y de Jacob Te bendecimos mi Cristo Y te damos gracias Espíritu Santo Por tu presencia Esta mañana En este lugar Te damos toda la alabanza En el honor y la gloria Por los siglos de los siglos En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Amén Y Amén